El equipo de gobierno insiste que la inversión de 783.900 euros, que es lo que han costado estos cuatro autobuses que hemos incorporado, es una inversión que realiza Urbanos de Segovia. Esto no es así, es que en el 2016 esos autobuses dejarán de ser propiedad de Urbanos de Segovia y pasarán al ayuntamiento en lo que se adjudica una nueva cesión. Y sabemos de antemano que van a sobrar 300.000 euros porque solo se han encargado cinco autobuses y no se han encargado muchos más. Con esos 300.000 euros tendríamos cabida para haber encargado seis autobuses más. Si se hubieran hecho en primeros de año, que es cuando ya teníamos partida presupuestaria y estos cálculos los teníamos claros, podríamos haber encargado como mínimo, mínimo 11 autobuses más. Estaríamos el día de San Pedro inaugurando no cuatro, sino diez más, aparte del que ya se incorporó. Entendemos que el equipo de gobierno lo que quiera realizar es una renovación por fases, pero fundamentalmente dirigida al año 2015, porque todos sabemos que el año 2015 empieza la pre-campaña y hay elecciones en el mes de mayo. O sea, resulta que el día 27 no es viable, algo que lógicamente nosotros debatimos y dijimos que el mismo argumento que valía para renovar 5 valía también para 11. Pues se nos dice que no y resulta que el día 29 ya todo es posible, ya ha habido reuniones, cosa que debían de tenerlas en secreto. La conclusión que sacamos nosotros es que realmente los argumentos que vimos son contundentes.